Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo de PB Studio Y una vez más, estamos con una semana, ¿vale? Antes de nada, tenemos sorpresa Y es esto, ¿vale? Bueno, ya llevamos unos vídeos diciéndolo y demás Pero vamos, son unos semestrap propios, ¿no? Sí, sí, son nuestros Ya os he comentado algunos vídeos Tenéis el logo de PB Studio, que está súper chulo Tenéis aquí las letras de Power Barbel Que son antidecantizantes Lleva el acolchadito para la muñeca Muy chulos, y espero que los hagáis partido Y cuando se queden estos PRs ¡Pum! Yo soy Benyure, Joan Pradais o lo que queráis Arroba con estudio Y quiero verlos, ¿eh? Quiero ver esos PRs en convencional, en sumo, lo que hagáis Ahí, soltando bien el strap Soltando bien el strap Siguiendo bien las clases de mi coleguita, ¿sabes? Sí, ahí, ahí, que esté bien suelto, ¿eh? Vale, bueno Vamos a comentar como todas las semanas ¿Qué será este? Un poco mi planificación A ver Le he puesto hombros, ¿eh? Por los ojos bonitos soy yo Le he puesto hombros, ¿eh? Hombrete está Le he puesto hombreras Y lleva planos extra Bueno, chicos Vamos a comentar mi semana como siempre Con tu P Eh, va, por favor Vamos a comentar mi semana como siempre Eh... Ya sabéis que... Bueno, la semana pasada lo comentamos Acabamos bloque de las variantes, ¿vale? Y ahora nos falta acabar Los principales, entre comillas Que habíamos estado haciendo durante estas semanas Que será en la semana 10 Que también han acabado bastante bien Los... Los dos, la verdad Los dos con sorpresa Eh... Bueno, empezamos con la low bar Esta fue la primera sesión de low bar como principal realmente Porque la otra sesión fue con 2.20 Pero fue después de tirar la single con bandas Entonces, bueno, esta sesión muy muy fácil Sin más Tampoco nada que comentar Al final el 2.30 en la barra Sabemos que son carras que ya me han dejado muy muy fácil Sí La verdad Sí, sí, tú sí Con mucha ganó Luego, los bloques en sumo 300 por 3 Pesados Pesados Mucho más que comentar sobre esto Eh... Luego, comenta el FITAB un poco lo que hay Ah, bueno El FITAB, aquí realmente Lo que buscaba era un RAM to arroba 9 Más o menos No, mentira Esto es 155 Que pueden 155 No pasa nada Ah, vale 155 Sí Fallo mío Bueno, al fin y al cabo Eh... Buscaba una triple Que fuese arroba 9 Para asegurarnos aproximadamente Esos 180 Teniendo en cuenta O sea, teniendo en cuenta Que... Que la banca de por sí Tampoco fatiga excesivamente Y que no había ningún problema Entonces, al igual Igual que a nosotros Sí que fuimos conservadores Eh... Y preferí, pues eso Eh... Ir con margen En cambio En el FITAB buscaba Eh... Buscaba un RP determinado Y por eso le dije Ah, pues de hecho te lo puse Y fue así, ¿no? Sí, sí Me dijo Vamos a poner el RP9 De hecho, obviamente Si yo llego a tirar 160 por 3 Y veo que no Hubiese cortado ahí No había ningún problema Pero sí que es verdad Que tiré los 165 con... RP1 Sí, realmente Te cae una mano Sí Entonces, la siguiente semana La idea era meter 180 Pero también En lo que hablábamos Joan no tiene ningún problema A nivel de adaptación a cargas Y de hecho Pues eso Que la última triple Fue 15 kilos previo a eso Y subimos ese día Sí, sí O sea que no había ningún problema Y cuando hay que tirar Pues... Pues está... Luego, acabamos con el pico De las 8 repes En banca En jueves En la banca de competición Nos gusta mucho hacer esto Realmente la banca Lo suelemos plantear muy así Y bueno, acabamos con un 3x8 con 140 Que si te paras a pensarlo Es una muy buena marca ¿No? O sea, 140 es una marca normal Pero realmente es un 3x8 Es una muy buena marca De 8 con 140 Es una marca bastante bien Un nombre que te hacías 12 seguro Sí, en la primera En la primera serie Esto siempre he comentado muchas veces O sea, en la primera serie O sea, en la primera serie O sea, en la primera Igual la última Arroba 7, 8 Por ahí Eso es La verdad que... Muy contento en general Pero bueno Luego Sumo 3x5 con 270 Lo mismo que en la low bar Primera sesión realmente De movimiento de competición Como ejercicio principal Veniendo descansado Por así decirlo Y demás 3x5 con 270 Puedo comentar, ¿no? Sí 2x70 lo mismo Son cargas que manejamos muy bien Muy fáciles Y 3x5 Muy sencillo Y luego la SDS Cambio de planteamiento que hubo ¿Vale? Hubo una modificación Al principio Bueno, no se lo hemos comentado Creo que no lo hemos comentado Realmente dije aquí Bueno, y lo que vamos haciendo Que la idea era Acabar con una top set a 6 reps ¿Vale? Eso es Pero también teniendo en cuenta Que al final acabó El hecho de hacer 6 repeticiones Pues Quiero decir Tampoco es algo que A mi de motivación Tampoco le interesaba mucho Y eso Pues dijimos Bueno Vamos a meter una semana más Para ver un poco Cómo estamos también Y disipar también algo de fatiga Porque realmente venía De los castañazos De 300 con bandas De 350 con pausa Entonces Bueno, si hemos causado fatiga Estos movimientos Tanto la low bar con el sumo Pues va a ser para coger ritmo También Que son como verdaderamente variantes No para bajar la carga Pero es cuestión de coger ritmo Entonces dijimos Bueno, vamos a meter una semana más Y ya la siguiente Que ya lo comentaremos Vamos a meter una single También en los diferentes movimientos Tanto de safety Como de bloques Vale Entonces bueno Los bloques ya los habéis visto Y las safety todavía O bueno Ya los habéis visto Sí, porque todavía no los he visto Sí Vale Entonces bueno Eso Al final emitimos un 250 por 3 Con margen Bien Sin más problema Bueno Creo que me dio algo De molestia al cinturón Si no me equivoco Fue en esa serie Creo Pero bueno Tengo bastantes molestias Con el cinturón SVD ya Últimamente Con el tema de la subida De peso corporal Y demás Pero bueno Simplemente abrirme lo más o menos Pero es verdad que estoy acostumbrado A un punto Y me cuesta Me cuesta variarlo Luego Ya por último Lo de siempre Los sábados Como hoy Que estamos grabando El close lip Vale 3 por 4 con 152 Muy muy fácil Y la idea es acabar con 190 En close lip Vale De hecho La semana 10 Aunque no sea ahora Esto fue con margen Y hemos subido series planas Así que bueno Esto es un poco la semana ¿No? Si eso es Una semana más Una semana más Una semana menos Esta en concreto No es una semana de menos Castañazos Pero es verdad que la semana 10 En cambio Pegamos picos otra vez Muy muy fuerte Y ahora ya lo que viene Directamente es por centrarnos En estos movimientos De la DUAR Del sumo ya En el movimiento Principal Lo tenéis en el link Vale Suscribiros Dejadme en los comentarios Lo que queráis Y nos vemos en la próxima Chao